En este vídeo os traigo un momento que para mi gusto es muy lamentable Algo que no me gusta nada de nada en Brawl Stars Y es cuando los equipos se burlan Y lo que es peor, cuando lo hacen sin tener la partida ganada Atended bien a la jugada porque el equipo de AC Milan Class Consigue apoderarse de las gemas Y solo tenían que retroceder y defenderse Pero lo que hacen es reírse del rival Spike se deja morir pensando que ya habían conseguido ganar Aquí tengo que felicitar a Arena Quesito Que nunca se dio por vencido y lucharon hasta el último segundo Class pierde las gemas y Arena Quesito se las agencia Por desgracia las vuelven a perder y el partido se vuelve loco Una avispada Sandy las recoge y emprende la retirada apoyada por Byron El equipo de Class acaba de perder un partido que tenía ganado Algunos podrán pensar, bueno hombre, llevaban una buena ventaja Estaban contentos y se confiaron un poco Puede ser, pero esto no es una pachanguita diaria que te echas en Brawl Estamos hablando del campeonato mundial Muchos luchan por estar ahí y seguro que a ellos no les hizo tanta gracia Finalmente, en la siguiente ronda, se alzó con la victoria y acabó ganando este clasificatorio Les doy mi enhorabuena, pero espero que aprendan para la próxima vez Gracias por ver el video